¡Mancelot presenta! Las 10 peores cosas que pueden sucederte en Minecraft Encontrar diamante después de 3 horas de búsqueda Y caerte a la lava Cuando un creeper entra en tu casa y explota Perderte en una mina ¡Hora! ¡Ayuda! Golpear accidentalmente a tu mascota Pulsar por error la letra Q cuando estás frente a la lava ¡No! ¡Me cago en la puta! Morir en el nether con el equipo lleno de diamantes ¡Hacer una casa increíble! ¡Pero respawnear en un nuevo lugar y estar perdido! ¡A ver, grateados no acaban! ¡Que una vaca te empuje por el precipicio! ¡Romper tu único pico cuando al fin encuentras diamantes! ¡Oh, mierda! ¡Que Herobrine te esté observando! Y hasta aquí las 10 peores cosas que pueden sucederte en Minecraft Bueno, si no estás suscrito a mi canal Pues te invito a que te suscribas Que le des un like a este vídeo Favoritos y todas esas chorradas que se dicen Y pues si quieres ver el resto de mis vídeos Tan solo tienes que pulsar en estos cuadraditos tan majos Que te estoy enseñando aquí ahora mismo ¡Bueno, a divertirse! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!